Con el speedfire operador lo vergué todo maje y no lo maté y me da dos rafaguitas de esa puta arma culera y me mata Seas mamón Seas mamón Estos hijos de puta me están colmando la paciencia Tu madre hijo de puta Ahora si ya me empute maje Ténganse perros hijo de puta ahora si No mames que leñaciada les pego con ese speedfire no se mueren we Maldito puto Venga ese puto Ese puto como mata con esa mierda arma culera Eso perro mata a ese hijo de puta Atrás marica en serio Ese puto me anda haciendo mierda we Me volvi a matar we Es que estoy jugando muy a lo pendejo Necesito calmarnos Si quieres matar marica Y te puedes Me mató Me mató ¿Quién querés navajear perra? ¿Cómo y perro hiciste asado ahora si? No lo maté loco ¿Qué mierda de este puto juego de mierda loco Marica lo baño a plomo we Este perro me mata con cuatro balitas Moriti we Puta Perro malparido Yo papi ¿Quién viene a buscar mi amor? Yo papi ¿Quién anda disparando mi amor? Yo papi Yo papi Venga después Yo papi Venga después ¿Quién va a ir de aquí? ¿Quién va pues mi amor? ¿A quién viene a buscar? ¿Quién va pues mi amor? ¿Quién va pues perro? ¿Quién va pues perro? ¿Quién va pues perros? No sé pues perros ¿Quién va pues perro? Mira que barra Están babosadas ¡Muchica vosa que así Es iguales piscinos Mira de tus huevos Esa madera es de las buenas Mira a ver pa qué Te hechada ahí todo el día Esa foto de tus tías ¿Qué está haciendo ahí vos? Esta cocina así Ah pero no tiene comar No sirve Vamos y ese chocote pa que es, mira pa los bichos vos hay que comprarla, seguime vos, vale aquí a ver que encontramos vos, mira que baratas están estas babosadas, vos chica vos estás así así vale el pisto, mira a ver tu primo ex en su chera, y esta madera es de las buenas, mira a ver pa que eres echada ahí todo el día, y esa foto de tus días que estás. y no que tan mal bueno y aquel va a jugar o que puta tanta puta chingadera que se tenían ahí que llame, llame, llame pa que no jueguen ni verga Mauricio quisiera abrazarte y no puedo pues si lo hiciera me quedo a realizar esta ilusión tan prohibida como entender mi ironía no hay en mi pecho un lugar sin cicatriz vamos a ir con la corta y vamos a ver que pedo pero ponele huevo mao pero ponele huevo mao ahhh ir a lo del maricón de mierda campeando arriba de ripper de mierda ahorita lo voy a putear ese hijo de puta no lo mate loco no hay en mi pecho come on dude really ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta, man! ¡Toma, perra, hijueputa! ¡Vamos! 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 Marica Ah, me lo puso ese perro Mirabe, ahí se me pasó el puto La cagué, güey Maldito puto, no me fijé, güey Pero agarre el paquetito, güey Ah Ah, no mames Marica, pero este hijo de puta Ve una bala a lo que te pega, güey Maldito puto, no me fijé Oh, my mess Ese maldito reaper no se muere Este puto, güey Mira No mames, güey No mames Este hijo de la gran puta es un salvadoreño, maje Y anda el escudo del salvador en la arma Marica, ese crash es un salvadoreño No mames No mames No mames Mames No 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 mames Yo mames Qué No mames Okay Ahora sí Vamos a hacer esta mierda aquí Dale Vamos a darle plague ¿Cómo les ha ido muñecos? Ya hablan más Ah, no me contestes pues No me contestes Ya hablan más Cristobal Ah, pero saliste que no quiero ver con ese hijo de la gran puta S, F, X, S, R, M, X, D, Z, X, Z, Z, X, Z X, Y, Z Vos pisado Puta, ¿crees? Puta, regañame, Cerote Me hagas emputado, estás ahí que chingando No me dejas ni dormir y llame, llame, llame Te conectas a las 10 horas, Cerote Puta, la oso Si quieres insultarme ya cuando terminemos el en vivo, perro Maje Son bien cagos ¿Qué voy a decir la gente? Fran, mira Fran Cristobal, mira, yo creo que Fran Ahorita el favor, este hijo de puta Me dio hasta dolor de cabeza ahorita Con esto que hice, perro No te imaginas para poder venir en vivo Dios mío, hoy si estuvo perro, cabrón Pájate, Cerote Oye, paja, neta, perro Fuere paja, loco Oye, hola, hola Fran, vos ponete vivo y comenta ahí, perro ¿Qué hay, Fran? Dicen por acá ¿Qué pedo? Oye, hoy me he prestado una página para transmitir ¿Pide loco, yo? No jodas Simón, Simón Búscala, búscala, rebaneca, tracho No jodas Uh-huh Huarco Vamos a ver, qué pedos, qué pedos Hoy vamos a estar sorteando unas recargas patrocinadas por Fran Al que se queda hasta que termine el en vivo hoy No jodas Ah, huevo No la patrocino yo, la patrocino el gran Fran Ah, merlo ¿Y por dónde estás transmitiendo los caminos majales? Rebaneca, tracho Oh, ok Ajá Ah, pues denle play a esa vaina que vamos a jugar El que esté compartiendo El que esté compartiendo y Y Ya saben el proceso que hace el gran Fran Se lo está ganando la recarguita Saludito Dice Martita Isaguirres Ahí está, a ver, Cristóbal Chorizo Oye Callate Callate Ah, pues Tira la vaina Yo voy a estar en Instagram No sea sapo pisado No jodas Creo que voy a estar en Instagram Tú eres mal, 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 mal manager Que esté compartiendo Que esté compartiendo Mau Dale play perro Ah, si yo la tengo No jodas Decime, loco Ok Todos para Instagram Allá va a estar Fran Ahorita Yo estoy acá Apúntame para la recarga Dice A mí también Lusa ¿Yo te vas? Bye, mami I love you Yo también, papi Mañana los veo, ok Apúrate Mira, ahí está Iván, güey Búfalo Ah, si yo la tengo ¿Cuál Iván, Búfalo? No, sopa Solo Iván Cómo les ha ido, loco ¿A quién? A ustedes ¿Cuál te va a llevar, ma? Lleguemos la jade, maje Cómo les va a llevar a la jade Dale, pues Mueve a la jade, mueve a la jade Ah, güey, güey Arrebatado, dando, güey ¿Y las rolas, Cristóbal? ¿Y las rolas? Yo las quité, loco Porque estoy viendo en vivo Ouuu Bueno, que las pongan ahí para ahorita Ahorita las pongan ahí para ahí Ahorita ahí te las pones Un poquito bajito Para que no los bajen Igual Oh, yeah, güey I like it Mi pantalla tan costura Impidan que el robot enemigo llegue a nuestra base No sé por qué El robot enemigo ha activado Estoy jugando muy, muy cerca Y no sé, pero Arriba Me bajo ese marido Ya lo bajé, lo bajé Ay, papá Te quedaste parado No me concentro Estoy jugando muy cerca Ah Espérate, espérate Vamos a dejar un poquito aquí Ay, creo que ahí está Ese perro anda con la Con la Tiger Chef, ¿verdad? Ey El enemigo llega a nuestra base ¿Quién tienes a gozar en español, güey? Me Ay, no lo maté Qué pendejo Ay, qué mal me vi ahí, loco ¿No lo mataron? Uy No, 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 no Espérate Tengo que arreglar algo así Que no me gusta Es el brillo El brillo de esta base Venga, por esto Normal, alto Brío, más Brío, alto A ver, ahí sí Uff No, se ha... Hue puta Tiene que saber que los van a dejar caer ese robot bonito, papi Uy Vamos a ver Uy Atrás, atrás, atrás Hue puta Te va a su... 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 Este mal, este mal, este mal lo tenía, lo tenía en cero ya debido Uuuu Marica, quien me está pegando Vamos a acercar Desactivamos su robot Se me fue... Jamal, se me fue... Se me fue... Aquí están adentro Este man da chaleco man Mátalo Ah mao no jodas En tu cara mao Mira ese man con sus pistolitas loco No Tres balitas en el momento de ese marica Solo son con tres balas de arma loco Oh no es que el otro lo estaba rematando Ahorita que apreten el trijol porque ahorita se va a la apertada El enemigo está acercándose a nuestra base Suministros listos El enemigo está acercándose a nuestra base Uy donde Ah me electroco Bien 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 No los ha ido we Ay 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 ya lo mató a este we Acá hay uno a la izquierda Que no me deja No mames Ahí está mori Está bien tocado loco Atrás atrás No No Ah había uno Saludos desde De la luisiana No sé pero Están atacando a nuestro robot No me acomodo Desactivaron nuestro robot Atrás Atrás mao Baja confirmada Baja Baja De semana no se muere Hombre De semana no se muere Corre 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 Jeep Ayúdame Dulce Yeah era un 2 era un es que no sé era campero tenga ese ya te ayude encima de ahí me tiré el otro que de que mata que te mato de espalda ahí pero está ya uso la hacker si ya la acaba de usar ahorita yo tengo red y a la que desactiva o si va mire hace más con esa pistola activando sentinela o pinche sentry en colo las a castes y a lo que venía es lo que te estoy diciendo reabastecimiento listo mira este maricon campero cápsula de suministros por aquí matarlo este maricon hasta hijo eso el robot enemigo fue desactivado ya valió chorizo dice el pana mori este tío ahhh si perro si perro 1 2 que esta vale ayúdame ahhh ya valió nooo no no lo pude quemar loco y no tiene flash shaker y no lo pude quemar no voy bien haz lo tuyo ahhh mi no perro conmigo no 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 ya 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 O.A.B. a la espera El robote enemigo fue reiniciado Que mal me estoy viendo Tengo U.A.B. ¿Lo tiro o me aguanto? Tíralo, 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 tíralo Ahí está Este man como pega con rápido Y es lo que faltaba Campeando El robote enemigo fue desactivado Ah, lo Píjalo El robote enemigo está en movimiento Marica, no lo maté Que man es macán Pero, bro Ahí anda el mago, ahí anda el mago Se acabó la cuarentena Buena, mago No Si van a ser en vivo Pero más tardecito Se acabó el tiempo Sigan así Ya no nos metieron Ah, chiquito Este man, men Dos balas y no vamos No, que estúpido Mira Me bajaron al espectro Me bajaron al espectro, va Nuestra reputación se basa en la... 27-22 32-22 Está bueno, Mauri Bien, no nos metieron Mira a ese, ve Ahí me dio a mí, mira Tómalo Se la aplicó, mago Mira ahí a los dos con Cristóbal, ve No, pero ese, o sea Si agarra uno y otro está cerca Pues aunque no te tire A los dos se lleva Lleven al robot hasta la base enemiga En una pieza Secuencia de inicio completada Robot activado O, A, B, enemigo encima Llama de red Se aproxima un helfton Hostil El enemigo está destruyendo Nuestro robot Si supieras usar ese helfton Muele, baja Se aproxima un paquete de ayuda Enemigo Nuestro robot fue reiniciado U, A, B, hostil En el aire Y... Ah, ah, quién ibas a rematar vos Carepija Mira, aquí atrás, aquí atrás vienen Sistema médico disponible Tómala Nah, mira, este campero Tómala Ah, chinga Es un maica Cubrime, tabal Nooo Jajajaja Y tú, adiós ¿A quién, güey? A, 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 a... No sé, a otro que estaba a la par mía No te dije, maje, cubrime todo Al puta, vale, Ocean Clancy Allá anda, allá anda, allá anda ese maje Este maica No, chinga Oca Tengo la, la, la radiación activa ya Eso, no, eso no me gusta Un hacker enemigo intenta acceder a nuestros sistemas Un hacker enemigo infectó nuestros sistemas Ataca a nuestro robot Eso no me gusta, es parte del protocolo Podrán estar explicando después Un hacker enemigo desactivó nuestro robot Informe Paquete de ayuda enemigo encima Uy, gracias El que me salvó ahí Se salvó, Cristóbal Los sistemas de control están activos otra vez Estamos ganando Naah Me elegí va con el juego ya Si, hombre, a ese A ese maje, güey Sí, no, a los tres, güey Ese fue el cagapalo, güey Oye, ¿quién más se llevó? Yo estaba en la orillita Oh, a los dos A ese maje si lo agarró bonito, güey Porque llevaba el poder ready Y vamos Da, bro, ¿qué? No No Oh si se inventaba Yo no le digo en el prestigio por eso andaba ahi perro Voy a tratar el M16 a ver como me va El M16 Simón esta loca esa M16 no nos da Yo no le agarre mucho tiro Voy a terminar la vez ¿Quieres que andamos haciendo ahora vamos? Uy agarrar a veces Ese es el rollo ¿Que no matas de largo con algo? La base enemiga No si pero no agarrar el palo Secuencia de inicio completada Robot activado Toma el Atras maricón Lo mataste wey Marica cae ya me iba a pegar mi chicotazo De repente lo miré con esa Ja 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 Yo de repente vi ese esmaje con esa bolsa que venía sobre mi Para donde me hacía perro Uuuu Uuuu Acá trae un esnive pero Mauri cuidado me conecto déjamela déjamela déjame el arma y por qué qué marica arriba tan arriba ten cuidado en el agua en el agua a la orilla de los botes aún un sensor en marcha y semae con su pistolita el enemigo desactivó nuestro robot ahí está güey ten cuidado ese marita ahí está arriba todavía güey no chingues tú que vino para la piedra ahí está uno campeando arriba se echó para el agua el de arriba se quitó tómala para dónde vas papi con el robot hay uno viene un para el agua güey que es la izquierda o la derecha el firebreak se queda por los botecitos ahí a la derecha por la casita güey bien Alex bien se fue el de frente para allá otra vez güey se fue para atrás desactivaron nuestro robot sí, allá está el sniper buena Tobal lo mataste? ya perro está bien tocado güey ahhh por atrás ahhh chihuahua oh man firebreak se la pegué jajaja que estúpido no están arriba en la piedra también no podemos hacer nada para poder que mal me di me salvé av夜 ayy y este loco que ehhh ahhh por petejo Ese conejo Májelo Espérame, Mauri Ay, joder, puta Me caí No, mejor andate No, andate, andate, andate Voy a venir por frente Ay Esto, manes, ni se sabe Donde te caes Sanabagan Pila, que hay en la casita, hasta uno La pistolita Nuestro robot fue reiniciado Uh, uh, uh Qué perro No, no, no No, no, no No, 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 no Maldito sniper, bro Ya se las había aplicado bonito El enemigo está destruyendo nuestro robot Y no parece que traíamos un acero La misión fracasó Vuelvan a intentarlo Dos a trece Perro Perro Murió Erro Eso fue cuando te dije que te fuera, Mauri Está bueno Está bueno, SM-16 Una que está un poco lenta Pero está asesino Está bueno No permitan que el robot enemigo llegue a nuestra base Ahora sí, pa' El robot enemigo fue reiniciado Madre, que se apreten la galleta Porque ya saben lo que les voy a dar Ahí está Torque Ahí está Ruiz, Mauri Mira Cuánto lo dejé 30 de vida, bro No No ¡No! Se la puse en la cara Disparando dardos en solo ¡Ah, marico! Cuatro hitmarkers, le di el de la pistolita Me lo maté Va una granada de racimo ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¿Dices que no te necesitábamos? Enemigo aniquilado Este man te va a dar nota de tres balas ¡Fightways muerto! Racimo lista Ruined ¡Ah! Se metió batería, wey ¡No! 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 ¡Carga! ¡Carga! ¡No! ¡Sniper maricón! ¡Oh! Si van a jugar, ¿por qué no van a jugar allá especial, wey? ¡Dame, bro! Y todavía andan para ver los pasitos ¡Mira! ¡Hale verga ese prestigio así, loco! ¡Mira! ¡Hale! ¡Hale verga ese! ¡No! ¡No por verdad! ¡No por verdad! ¡No! ¡No por verdad! Puta, impaja, hasta por joder en cámara lenta se puso una vaina, ahí va Este es su favorito Nah, aquí me voy con la rapida, loco Es más Vamos Vamos a usar la micro aquí. La micro? Uh, chulada. Pero ponete pila, hermano. Y ojolito. La micro y me voy a llevar a batería. Gordita consentida. Te vas a llevar la que? La batería? Entonces me voy a llevar a... A este maje. Profe. Me gusta, me gusta bastante el profe loco. Tienes que saber usarlo hijo puta. Vos llevas a batería Cristobal? Oh yeah. Y el traje tan palarriata que le tenia. Traje feo que le trague. La salvaguarda. Escolten el robot hasta la base enemiga. Secuencia de inicio completada. Se va a venir por aca por la izquierda bro. Ya vas a ver. Vivo papi, guardate a Cristobalita. Vivo papi, guardate a Cristobalita. Ya. Enojaste Mauri. Ahí va. Ahí va otra vez Mauri. Este maje brother con su mierda. Ya va a ver. Ya me enoje yo tambien. No. Uh, me bajé uno. Pero el de allá traje, va. Prestigio 900 jugando con flash Jackers loco. Naaah. Ahí va rookie, ahí va el carrito. Guachalo. Buena perro. Van por adentro ya esos maricones Marica, ¿quién me está dando? ¡Mátalo! Gracias, Mauri ¡Mira ese maje con esa mierda! ¡Puta! ¡Pinche van allá arriba! ¡No lo puedo bajar! ¡Ay, chiquitos ya van a ver! ¡Papí! ¡Me da esa cara a dos allá! ¡Mauri, te mandé el carrito! ¡El horno! ¡El horno! ¡El horno! ¡No! ¡Está cero, güey! ¡No tira una puta! ¡No! Es que el pedo que cero no tira nada, bro ¡Nuestro enemigo te va a sufrir daños! ¡Nuestro enemigo te va a sufrir daños! ¡Sí! ¡Qué la verga! ¡El enemigo desactivó nuestro robot! ¡Uy! ¡Me pegó mi bolsazo este marito! ¡Mira, jaja! ¡Mira! Ahí están todos en ese... ¡En la verga! ¡Mira! ¡No! ¡No! Ya me quito el poder, loco. Termina de malla afuera. Está acostado ese marica ahí. Ataca a nuestro robot. Nuestro robot fue desactivado. Es que saben dónde llego. No, ¿por qué, bro? Secuencia de inicio completada. Robot activado. Ya no estoy en casa. Ya casi termina. Esfuércense al máximo. Hasta ahorita, nomás sí que hasta ahorita tiró la pena ese maje. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Neta, loco. Prestigio 982 y eso es una mierda. Nomás muerto. Y solo a los mismos dos mató, creo. Ok. No permitan que el robot enemigo llegue a nuestra base. Robot enemigo activado. No me jodas. Se aproxima un paquete de ayuda enemigo UAV hostil en el aire Enemigo enemigo ¡Marica! ¿A qué me le corría? Bueno, chinguesela a ver con su poder cabrón ¿Por qué dejé de disparar, marica? ¡Ay! El enemigo tiene un mantis de apoyo en camino Mantis ¿Vuelvo a andar en la micro, verdad? Sí Dispararle a esa micro, perro y dispararle a esa madre Y ya vamos a ver que lo va a decir El mate El robot enemigo fue reiniciado Damn, lo están usando, güey ¡No! Eso me dejó usar el poder ¡No! ¡Pum! El robot enemigo se acerca al objetivo ¡Aquí, hombre, güey! Sobrevivientes a las zonas de extracción Mira ese maricón ¡Cuánta bala le tiré y mira cuánto le pegué! ¡Ves que ni me estaba pegando a mí! Mau, ponete las pilas, Mau No estamos metiendo ni las manos Las reproducciones no cuentan Lo que cuentan es la jugada Ay, 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 ay Mira por dónde vamos, mi cuate Ahí sí es el plomo, ma ¿Sabes qué? Le voy a quitar el supresor a esta maricón Le voy a poner la ola llena a ver ¿Y se van a quedar los mismos, ma? Creo que sí No se salió Ojo le salió uno, creo ¿El de 900 se salió, no? No, ahí está El más ese que estaba ahí El 900 ahí está todavía Neta, loco Pongámosle huevo, loco Ese mano, ayúdanos Es el diminutivo de día 0 Búscalo Bueno, si me voy a llevar a mi 0 Mira, me metí un pretillo, milve Vale, a ver qué hace Salva guarda Pero él se puso buena esta onda Nuestro robot fue reiniciado No, mucha bala Salí, hijo de puta, salí Salí, te mando a la bala El robot se aproxima al objetivo Ya no aguantaron la yuca Cuernito de oro, papá Mira, ve Mira cuánta bala pegué ahí Y a ese le diste una bala Porque él lo estaba remangando de ámbito Ay, 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 ay Madre mía, que me duele la acción El robot enemigo está en movimiento Uy, ay, ay, papá Uf Se made si se los anda mamando, mira Cambia el reach bar Uy, gracias UAB, posición disponible No, jodas, ahí sí se salieron No No, le embarré, marica Casi me lleva Cambia el reach bar, maje No Si es mentira, bro ¿Por qué te está humillando? Uy Ahí va, UAB Es que te paso Me dio con el sniper El robot enemigo fue reiniciado Niveles de energía UAB 50% El enemigo destruyó su UAB Ah, qué es paja Vea, pues Hijo Ah, su puta Marica, atrás Me dio la vieja esa del arco atrás Eso Buena Rookie Hazte sniper, bro Saludos Nadie saluda Cero anulada Este otro también, perrito Cristobal No Ah Ahí te mandó saludos Alguien, mira No En el en vivo Ahí está Se llama Benito Te habla Benito Cambiarlo Buena onda el pana No ¿Desde a dónde lo mira, perro? No A ver, Benito ¿Desde a dónde? Desactivamos su robot Yo me iba a caer Cuenta así No Este maricón Me está quemando Quizás Ay, hijo de My No Es Iván El robot enemigo Está en movimiento Benito Benito Chiquito Te agarra Te parte como guayaba Uff Me logra meter Tanto 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 Outriver Abadito Tanto 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 I Aur my el rey objetivos de la misión en verde ese maldito ya nos comió si voy a ir a ese silencio 50 a 10 creo que ahora me voy a 23 a 9 que buena esa me voy a ponerte las pilas no ahora hay que pagar para poder ver a ver el prestigio mi hijo lo le vino a dar su buena arrimada y se fue ya mira que loco ese Iván no se quiere ir va no se quiere ir un paso para adelante un paso para atrás pero con ganas no no jodas no jodas acabemos con esto tengo cosas que hacer no jodas no jodas ok ahhh hombre ay el robot enemigo fue reiniciado server no hay que dirlo los teletubi no se han alquilado no se han alquilado ah perro te dije que quería calarla baja impecable papá ay que no voy a decir nada en la ventana en la ventana en la ventana uyyyyyy siempre me arrampo la espalda estos maricones granada de racimo disponible granada de racimo disponible que 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 esto los hará polvo marica ese man le pegue como 10 balingadas el robot enemigo está en movimiento oh no mamo que no los mato váyase váyase mi arma nooooo jaja ahí va el baje con la bolsita Buena Bori Perro Cristobal Pero como esos de ayer no hay dos Con los que estaban jugando con puro Con esas madres wey De las haches y toda esa vaina Esa si estuvo buena loco Su robot está casi en nuestra base Blanco abatido Viene por fuera No jodas No jodas El robot enemigo fue reiniciado Unima esto Ah Desactivamos Uy Uy El robot enemigo está en movimiento Hostia que me mató este marigueto Lo paré a tiempo Atrás Robot enemigo activado Oh ese horno lo pusieron mal No Y ese horno lo pusieron mal ahí Ese Torque la acabamos Ese Torque ¿Quién es Torque? Ah es el otro Es el otro wey Y como este Marekama que trae el kill Nah Luna Dos balas le diste en mauna Detrás aquí ando cerote Lleven al robot hasta la luz enemiga En una pieza Tienen perqueo papá Ahora si Secuencia de inicio completada Robot activado Benito Que asco wey Poder con gente así En serio que asco Están atacando a nuestro robot Uff Entre dos Marica Uff Enemigo encima Paquete de ayuda Enemigo encima El robot tiene luz verde Dos balas na' más Me pegó Va una granada de radio O A B R Enemigo detectado Ese horno Ese horno Voy, voy Ya Cuánto venimos No Uff Me chico Que este Marica Ah No No mames Loco Que mierda Como matan Con tan poquita bala El enemigo está destruyendo Nuestro robot No Quítate Ah No Maricón Quítate El enemigo Desactivó Nuestro robot Son Son of a gun Están atacando A nuestro Robot Desactivaron Nuestro robot El robot Tiene luz verde Marica Nah Esa es la peor mentira Bro Ataca a nuestro robot Protéjanlo Nuestro robot Fue desactivado Sáquese mi amigo Me están dejando Pasar Porque Aliquidado Nuestro robot Fue reiniciado Yo lo maté Hijo puta No Uy papi Cuánta vale No No puede ser No puede ser El robot tiene luz verde No Madre mía, me he esperado Hablaremos sobre su desempeño Después Estamos yendo mal, mal Mal, mal Nomad eliminado Y mira que no le reventó el chaleco Bro Que puta mentira Y mira que no le reventó Y mira que no le reventó Que viene otra pijada Después ya está nomás para donde la cago Porque aquí ya Mucha putiza Mucha pijada ¿Sabes qué? Vamos a seguir la acción en ¿Cómo le llama este? Aquí atrás wey Ahí está Gerson también Ahí está Trae un parma de grupo Si no Yo sé que el rookie tiene Ok Ok Ah, en serio ¿Cómo me quitas los míos? Voy a llevar a cero Aquel llora que solo No, que solo a cero Va a venir reportándose Ahorita vas a ver Que pedo A ver Dos prestigios Milpa Oh, y se vinieron estos otros Acaba Mal No, se salieron los otros No, se fueron los otros Intenta curar eso No, se salieron los otros Reactor al borde de la fusión Desplegando alambre de púas No, no, va Mira, este va a pegarme un chicotazo Anía con la bolsa No, se salieron los otros Allá va a caer con la bolsa Cuando nosotros No puedo creerlo Loco Desactivamos tu robot Blanco batido Muy bien Haz lo tuyo El que anda con la bolsa Andaba a hack también Me lo trabo rico Alambre en posición Uno si lo fallaste papi Qué concentrado Uy, rookie Uy, rookie No, qué mentira Que cuando entraba el señore Que mentira brother Mira esta huevonada Mucha bala brother Sabes que le voy a poner la consentida Por atras Andan trofi Puta Tienen trofi Que maricada brother Ufff me trago la flecha Ese niño me pica No Mira este con su bolson Ay A3 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 Pero mira que juegue asi esta bien Porque anda campeando anda anda corriendo No jodas No me digas que 4 No me digas que A mi me llevo otra vez Usando la bateria estaba marico A3 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 Mira ese rim Ese rim yo no entiendo como es que baja Lo Marica esta vieja no me muere Estan atacando Estan atacando a nuestro robot El enemigo desactivo nuestro robot A3 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 A4 A3 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 A4 A3 A3 A4 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 A7 A4 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 Nuestro robot fue reiniciado El robot fue desactivado Eliminado Me mató Uhhh, ese esta bueno Ya voy, esperame, voy a hacer una cosa Están atacando a nuestros robots El enemigo desactivó nuestro robot Es el 1000 de arriba güey, ese güey esta perro Secuencia de inicio completada, robot activado El enemigo esta destruyendo nuestro robot Desactivaron nuestro robot Nuestro robot fue reiniciado Está acabando el tiempo de la misión Nuestro robot ya casi llega Vamos a la cabeza Uff No se confía Ay papá, otro sufrimiento ¿Para qué lo metía? Míralo No se confía No se confía No se confía Ayyyy Ayyyy ¿Por qué no te pones la inyección wey? Impidan que el robot enemigo llegue a nuestra base No, porque ahí te paraste de hacer lo que estabas haciendo y te curaste Y con inyección no Puta Disruptor activado Disruptor activado Ya agarre centrican marica ya me falta poco para los snipers Uh, sniper que pago Muy bien, es lo tuyo Sniper Nes, papi Ahora sí ¿Tienes cero? No me da El robot enemigo fue reiniciado No A la melecura A la melecura Perro, hijo de madre A la melecura A la melecura Buena Vale por el lado, por el lado A la melecura El robot enemigo se acerca al objetivo El robot enemigo se acerca al objetivo El robot enemigo apagado Campeamos wey Se aproxima un paquete de ayuda enemigo El robot enemigo está en movimiento Yo no entiendo como es que matan tan fácil Yo no entiendo como es que matan tan fácil El robot enemigo fue desactivado El robot enemigo fue desactivado Llamada en red Dardo enemigo funcionando El robot enemigo estaba en movimiento El robot enemigo fue desactivado El robot enemigo fue desactivado El robot enemigo fue desactivado Dale, ya los hacke ¡Me mató, marica! ¡No! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡El robot enemigo fue reiniciado! ¡De qué! ¡Hizo barricadas! ¡En el tiempo, en el tiempo, en mi callero! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Estoy hackeando, marica! ¡Dale cuadro, para más rápido, perro! ¡Le doy cuadro! ¡Tengo cuadro! ¡Ah! ¡Lo van a meter! ¡Lo van a meter! ¡El granada! ¡Tiene granada! ¡El robot enemigo acercándose a nuestra base! ¡Tiene granada! ¡No! ¡Lo activé! ¡Lo activé! ¡Ja, ja! ¡Yo quiero jugar, dice el otro! ¡Venite, perro, güemo! ¡No, no, no, no! ¡Ahí van, marica! ¡Ahí van, marica! ¡¿Por dónde te puedes...? ¡Oh, no, no, no! ¡Ahí están ahí! ¡Ahí están con el robot, güey! ¡Ah! ¡Se salvaron! ¡Ah! ¡No dudas! ¡Pero le hicimos buena! ¡Vente, perro! ¡Cáele! ¡Cuatro para cinco! ¡Está mucho aguantamos, güey! ¡No! ¡Estuvo buena! ¡Estuvo buena la jugada, güey! ¡Sí! ¡No, no! ¡Lo cerramos! ¡Prórroga! ¡Hay una más! ¡Lleven al robot hasta la base enemiga en una pieza! ¡Secuencia de inicio completada! ¡Terminad, maricón! ¡Terminad! ¡O, A, B, enemigo encima! ¡Papi, mira lo que me dio! ¡Uf! ¡Pero que trabaje, pavos! ¡Ay! ¡No! ¡No maté la de la flecha, güey! ¡Ya! ¡Buena! ¡Excelente con Vicente! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Le están tirando ahí atrás! ¡Viene por ahí, por ahí, por ahí! ¡Atrás! ¡Hue puta! ¡Marica, esta vieja aquí, man! ¡Ataca a nuestro robot! ¡Protéganlo! ¡Nuestro robot fue desactivado! ¡No entiendo ese mágico, loco! ¡Cómo revienta tan fácil! ¡Uf! ¡Marica! ¡El robot tiene luz verde! ¡Los adelantamos mucho con el 13 de Tobal! ¡Están atacando a nuestro robot! ¡Desactivaron nuestro robot! ¡Nuestro robot fue reiniciado! ¡Portete de ayuda, enemigo! ¡Está vieja aquí, güey! ¡R.C.X.D. Hostil avistado! ¡U.A.B. Hostil en el aire! ¡El enemigo está destruyendo nuestro robot! ¡Nuestro robot fue desactivado! ¡Desplegando barricada! ¡Uy! ¡Marica! ¡Qué paja! ¡Sentinela enemiga activada! ¡Cristobal! ¡Aquí a la perro! ¡Es tuya! ¡Centriga! ¡¿Qué? ¡Centriga! ¡Oh, pues yo no sé siquiera! ¡Oh, no! ¡Ya no apenas lucé, güey! ¡No tienes para cargar rápido, paño! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya que me va a ponerse la prima vez! ¡Aaaaaaaay! UAB hostil en el aire Amenaza neutralizada Outrider muerta en combate Secuencia de inicio completada Robot activado Vaga confirmada Nuestro robot está sufriendo daños Nuestro robot fue desagribado Granada de racimo, disfruten Marica, tienen dos étricas aquí Informe, un paquete de ayuda del enemigo encima Nuestro robot fue reiniciado Que maldita Están atacando a nuestro robot Esta vieja Marica Y te lo pegó también Bien mao Vamos a rockear El robot tiene luz verde Llama de red Sentinela hostil activa Otra buena mano Ataca nuestro robot Protéjanlo No chingues Sentinela enemiga abatida Ya la desactivé Ya la desactivé Esfuercense Al mato Jajaja 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 He El robot Jajaja El robot E De Un H ¡Shh! ¿Los quedamos ahí mismo? Bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿La mujer de quién? ¿Con los mismos? No jodas. Hay que son madroquistas ustedes. Ni a mí, porque yo me fui 71 a... ¿Qué? 40 creo. Tu culo. 10. No, ni madre. Aquí me voy con la rampa. Yo quiero jugar, dice el otro. ¿Qué hay que hacer? No pongas de pila, muchacha. ¡Eh, ni perro! ¡Cáele! ¡Ya lo mandé! ¡Oh, pero es que caliente! ¡Salveguarda! ¡Escolten el robot hasta la base enemiga! ¡El robot tiene luz verde! ¡El robot tiene luz verde! ¡Caliente me estaba testiando hoy en la mañana! ¡Ayer no pudo jugar! ¿Ahora qué le vamos a dar? ¡Ah, perro! ¡Ah, mao! ¡Ah! 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 a los dos no me digas tanta bala que le di ese game no meti no meti metete 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 mira la repetición en el envío que puta mamada las mías caele perro venite hijo de la y eso impidan que el robot enemigo llegue a nuestra base el robot enemigo fue reiniciado códigos de autenticación descubiertos suplantando la sesión cookie xss recibida cuando dejan cerca escuches que suena como corriente escuchaste callate uy atrás mio viene uno no 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 que no uy maricón chinga su maya la verdad el robot enemigo fue desactivado ahí va no ya tengo bala no pero y como la no 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 El de la micro, marica Uff, me salvaste Por la iglesia van dos Ya lo bajaron Ese Thor como anda laggeando Gracias ¿Quién vino aquí? Me salvó Y una muerte cruel ¡No! ¡Qué estúpida! Me mataste Si, te la atienden allá atrás Ahorita les tiro una pémpera Ya, ya está Ya está Están laggeando bien feo Están atrás wey Necesito balas wey, necesito balas Yo necesito otra arma Down break No, en serio, ese man está laggeando horrible Está muerta Robot enemigo apagado Me lo arrimo a mi también wey En iglesia Robot enemigo activado Súbete a mi moto No papi, asomme, asomme Dale a la micro atrás wey El robot enemigo se aproxima No juegas No juegas Uy, ahora sí Un hacker enemigo intenta acceder a nuestros sistemas Un hacker enemigo infectó los sistemas El robot enemigo fue desactivado Ahí está la hacker La hacker va por el robot Uy, la micro atrás Y ya está es el máximo donde? ya 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 esta ya esta bateria ahi esta el rookie no marica donde tuve lo que pude marica a la ejecución perfecta para un plan perfecto bien hecho brazo no jodas ganamos? ese? ah yo porque era maury uff ese marica wey oh es el man que estaba jugando en contra de nosotros ahora el Herbert si bateria de cinta marico no me fui tan mal shhhh bueno que iba a ver y ya cfff Ese Herbert no se quiere salir, loco No, no se quiere salir Ay, no termine de armar la Titan, brother Acabemos con esto, tengo cosas que hacer Ahí va invisible, mira el otro No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No, hola! ¡Oito viene! Empezamos con la culerada ¡Oh! ¡Ese Herbert! ¡Qué chaleco! ¿Quién es el que está con la culerada? ¡Están atacando a nuestro robot! ¡Desactivaron nuestro robot! ¡No! ¡Es que maricona! ¡Uf! ¡Qué pepazo me arremueve, marica! ¡Mira a Jotipo! ¡Está con nosotros! ¡No! ¡Mira a Jotipo! ¡Arriba, güey! ¡Está campeando arriba! ¡Mira, güey! ¡Mira a Jotipo! Mira a este maricón, brother Ahí está arriba, güey ¡Qué culerada, güey! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Pelea por... Ahí lo matan, güey! ¡Toma, güey! ¡Mato enemigo detectado en su zona! ¿Qué? Las 6 vanas le pegué Ya me jodió Ahhhh Están atacando a nuestro robot Ese campero marija allá arriba Ya lo bajé yo UAV enemigo encima Camperón man Nuestro robot fue reiniciado Ya lo bajaste para 16-0 No jodas we El robot se aproxima al objetivo Estamos ganando 18-0 se fue Ahorita si nos va a joder ese wey No dejen la zona Aguantos de nuevo y podremos ir a casa Torque ha bajado A los voy a dejar esa gente Si Ahí fue donde los bajó a todos con la bazooka Que el robot enemigo llegue a nuestra base El robot enemigo está en movimiento Ahí va ese maricón otra vez UAV hostil en el área Robot enemigo apagado No putas mames Vaya vayas a la verga mi amigo ¿Y qué? No chingue ¿Dónde estaba ese marica? El robot enemigo fue reiniciado Enemigo detectado Mira a ese maricón loco ¿Qué quiere wey? No hay copetazos wey El robot enemigo fue desactivado Este maricón Vaya mate a ese maje yo 25 a 1 va el marica ahora No chinguen wey Tanto hitmarker con esa arma grande y no los mato Uy desactivó monstruo ¡Gracias! 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 Ese campero, mirad donde está, bro. Ahorita me lo voy a reventar yo, ese maje. Se subió ese maricón, campero. Ah, ahí está otra vez el maricón, va. ¿No se desactivó? No se desactivó. El robot enemigo fue reiniciado. Resulta como... Informe, paquete de ayuda enemigo encima. El robot enemigo fue desactivado. Chingues, güey, chingues, güey. Tanta bala te doy, güey. Llamada en red, se aproxima un Hellstorm Osteel. El robot enemigo está en movimiento. No te levantes. A la misión le queda poco tiempo. Tres ser enemigo iniciando ataque. Ah, maldita. Un hacker enemigo intenta acceder a nuestros sistemas. Robot enemigo apagado. Otra vez? Esos mercenarios lo pensarán dos veces la próxima vez. Tres ser enemigos. Ese es el maricón. Ah, pero, maricón, güey. Ella está mandando mensaje a Venteca. Vamos allá al Placau. Dale, fuga. ¿Cuánto se fue ese maricón? Que mata. Dale, vamos para el Placau. Dale, vamos para el Placau. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, si es que yo la tengo, ah. Ah, ahí se unió a Gerson. No jodas. Bueno. De modo Se unió a Gerson No jodas Cristobal Cristobal ¿Qué onda? Espérame, no la tiramos ahorita perra, déjame mover el play para la sala Ya corté esta vaina de aquí Un día más y ya termino con esto Espérame, perra, ya vengo ¿Qué onda? Espérame, no la tiramos ahorita perra, ya vengo